Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Empezamos hace cuatro meses trayendo una nueva metodología a la ciudad de Cúcuta. Nos preparamos muchos años en Bogotá para traer una nueva propuesta al departamento, la cual ha sido bien recibida por parte de los padres de familia y los niños deportistas. Estamos ubicados acá en Prado del Este y estamos tratando de ofrecer una nueva alternativa para el fútbol y para los niños de Norte de Santander. Sí, Eri, háblenos de las categorías y cómo se sostiene ese club. Bueno, nosotros tenemos categorías o ingresamos niños a partir o nacidos en el 2011 hasta el 2002. Tenemos tres categorías, los agrupamos niños nacidos en el 2011 a 2008, tenemos del 2007 al 2005 y del 2004 al 2002. Básicamente se sostiene por el aporte que hacen los padres de familia mensualmente, una inscripción que vale 50 mil pesos con derecho a un uniforme y a un peto para entrenar y una mensualidad de 35 mil pesos. Algo pues que los padres de familia pues pueden obviamente pagar y de esa manera nosotros poder retribuirles con nuestro trabajo. Sí, los días que elaboran y el horario y los jóvenes o los niños que tengan condiciones y que quieran participar del club. Bueno, los días lunes, miércoles y viernes estamos en Prados del Este de 5 de la tarde a 7 de la noche en la Cancha Nueva de Tierra, al lado de la Sintética, para los niños nacidos entre el 2011 y el 2007. Y los días martes, jueves y viernes estamos de 6 y 45 a 9 de la noche aquí en Prados del Este para los niños nacidos entre el 2005, el 2006, perdón, y el 2002. ¿Usted estuvo en el Cúcuta Deportivo y en Millonarios? Yo estuve en el Cúcuta en el año 96, desafortunadamente no se pudo jugar a nivel profesional pues porque no hubo nunca un acuerdo entre el club de origen y donde yo pertenecía en ese momento y estuve del 98 al 2000 con el Club Deportivo de los Millonarios. De los Millonarios, ¿qué jugadores recuerda de esa época? Bueno, yo estuve con Tílger, estuve con Bonner Mosquera, estuve con Osmán López, estuve con John Mario, estuve con Jessy Mosquera, con Burgues. ¿Y del Cúcuta Deportivo, qué recuerdas en esa época? En esa época estábamos con Mancilla, con Aponzá, estábamos con Felicidad C3, el Nene Díaz, bueno, entre esos, Cabezas. Bueno, buenos jugadores en esa época. ¿Y hoy por hoy cómo es el nivel futbolístico de la región? Bueno, Norte de Santander siempre se ha distinguido por tener muy buenos talentos deportivos. El nivel, estamos tratando de levantarlos, ya que falta capacitación en los entrenadores de Norte de Santander. Desafortunadamente, muchas personas creen que enseñar es haber pegado a una pelota, haber tenido una experiencia futbolística, y resulta que uno tiene que aprender un poquito más de pedagogía, metodología y estudiar algo más sobre fútbol. Ese nivel deportivo hay personas que lo han entendido y han empezado a capacitarse y están trabajando. Irá cambiando a medida que los profesores y las instituciones vayan formándose y de esa forma poder levantar el nivel del departamento. Muchas gracias, Ceri, muy amable por estar con nosotros en DSL Deportes de Atene Televisión, muy gentil. Bueno, muchas gracias a ustedes y cuando quiera, bienvenidos.